Estamos haciendo el money, solo por tirar Yo solo pienso en money, no lo voy a gastar Piensa en tirarme a mi, yo pienso en matar Si pasa por aquí, la Jordan ya no está Crees que eres de calle y eres de casa Tampoco eres de casa, eres de la cuna Dex se hace el black y lo mío es legal Quieres entrar, fuck you bitch Ando con lo mío, vestido de negro Ese toto está vacío, en él yo me vengo Yo te mando a la escuela, you need it bro No se hace el drill, pa' hablar mucho No joke, let's go No tengo que hablar de calle, porque manning yo no lo soy Veo que muchos me tiran, por haber tirado su fan Y yo sin cara tapa, no me pienso ahora callar Que todos se creen de calle, por un patín del media mar Chándal puesto para posar, otros diques para robar Nada más falta capucha y guantes pa' correr de una placa Otros corren por nacional, viviendo aquí sin piedad Ahora quieren ir con el Rambo, con el Rambo de la enclava Hablan mucho y te han callado, lo que dicen no lo ha pasado No presumas de lo que tienes, si te lo ha comprado la mamá Tres cincuenta no va a parar, mis hermanos no frenarán Seguimos tirando pa'lante loco, sin para lana Me mira y luego se va, en el list y se pone a hablar Sigue tirando a mi gente que ellos no se esconderán Seguimos pa'lante loco, yo no le voy a parar Seguimos pa'lante loco Esta gente quiere hablar de Rambo, pero a Rambo se le va a caer Poco a poco va a retroceder, sigo viendo lo que vi ayer Pero el chico te hace en el suelo, pensando que es casa papel Y no da pie, pensando que es casa papel Ey, no tengo que hablar de calle, porque manning yo no lo soy Veo que muchos me tiran, por haber tirado su fan Y yo sin cara tapa, no me pienso ahora callar Que todos se creen de calle, por un patín del media mar Chándal puesto para posar, otros disques para robar Nada más falta capucha y guantes pa' correr de una placa Otros corren por nacional, viviendo aquí sin piedad Ahora quieren ir con el Rambo, con el Rambo te la clava Tú te crees un gángster, por dinero gastar Y lo único que haces, es chupar pollas Solo quiero el money pa' mi madre y no gastar Estamos siempre activos para el money y no destacar Me dijeron que hablan mucho, pero luego no see you broke Si lo empiezo yo lo acabo, no como tu fucking broke It's a big Rambo in this castle, I'm the fucking boss Si hay respeto, lo respeto, pero luego no see you broke Let's go Hey no tengo que hablar de calle, porque manning yo no lo soy Veo que muchos me tiran, por haber tirado su fan Y yo sin cara tapa, no me pienso ahora callar Que todos se creen de calle, por un patín del media mar Chándal puesto para posar, otros disques para robar Nada más falta capucha y guantes pa' correr de una placa Otros corren por nacional, viviendo aquí sin piedad Ahora quieren ir con el Rambo, con el Rambo te la anclava Con el Rambo te la anclava Con el Rambo te la anclava Ey, 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 ey Gracias.